Estos son los 11 titulares. El diario ASS publica que además de cumplir con los requisitos de la Liga para poder fichar a Lionel Messi, otra de las cosas que tendrá que hacer Laporta para tener de regreso al argentino es devolverle el número 10, algo a lo que en principio Ansu Fati no estaría de acuerdo, pues no le gustaría dejar de vestirlo, asegura este medio. Mientras que en Francia creen que la sanción a Messi irá más allá de los 15 días de castigo, el deseo del PSG al 99% es que no veremos a Messi jugar más con la camiseta del equipo, aseguró Jérôme Rotten, exjugador del club francés. El Barcelona va a vender jugadores por importes buenos, su plan va por ese camino, aseguró Javier Tebas, presidente de la Liga de España. Si el Barça quiere hacer fichajes, tiene que cumplir con el fair play financiero, por eso se dice que jugadores como Ferran Torres o Rafinha podrían salir del club. Fabricio Romano asegura que Liverpool ya ha hablado con Alexis McAllister, a quien le hicieron una oferta, y ya le presentaron también el proyecto deportivo para la próxima temporada. Las negociaciones seguirán, pues los Reds no son los únicos que quieren al argentino, que pase lo que pase, dejará al Brighton al terminar la temporada. El Manchester United es uno de los clubes más grandes del mundo, se necesitan fondos para conseguir los trofeos más grandes. Todo el mundo sabe que se necesitan fondos para fichar a los mejores jugadores. Tenemos que reforzar la plantilla en las próximas ventanas de fichajes, dijo Eric Ten Hag sobre lo que viene para el United. Luka Modric está cerca de completar su milagrosa recuperación, pues fue incluido en la convocatoria para la final de la Copa del Rey. Sin embargo, será hasta el viernes cuando se decida si Modric puede jugar. Luego de las últimas pruebas que le harán, se esperaba que el croata se perdiera este partido. Zlatan Ibrahimović saldría del Milan al terminar la temporada porque acaba su contrato, pero no se retiraría. Futmercato en Italia dice que Ibra está cerca de llegar a un acuerdo con el Monza para jugar ahí la próxima temporada. En ese equipo, se encontraría con ex directivos del Milan, con los que coincidió en su primera etapa como Rossoneri. Xavi Alonso habló de los rumores que lo ponen en el Tottenham o el Real Madrid. Llevo muchos años en el fútbol. Los rumores son normales, pero aún nos queda mucho por conseguir. Mi cabeza está 100% aquí durante los últimos meses y también está al 100% aquí para la próxima temporada, dijo el entrenador de Leverkusen. James Milner dejará a Liverpool luego de ocho temporadas, pues su contrato termina este verano. Milner, de 37 años, está cerca de llegar a un acuerdo con el Brighton para unirse al equipo como agente libre. Los fanáticos son exigentes, quieren ganar y lo entendemos. Queremos ganar. Nuestra visión es que Chelsea es un proyecto a largo plazo. Estamos comprometidos con el largo plazo y creemos firmemente que vamos a resolverlo, dijo Todd Bohele, dueño del Chelsea, sobre la situación de los Blues. Leandro Paredes debe volver al PSG al terminar la temporada, pero el argentino dijo, Estoy feliz en Turín, mi familia también, así que esperamos quedarnos en la Juventus. Su sesión en Italia termina este verano. Esto en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerda suscribirte al canal, yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!